La gente te da el corazón, te muestra su vida, te muestra sus esperanzas y sus sueños. Y eso es maravilloso, eso es hermoso. Y de ahí uno empieza a vivir Jujuy, a vivir esta tierra. Un empresario, un día fue a la secretaría y me dijo, ¿y usted qué quiere? Y yo le dije, poder seguir teniendo la quebrada, poder seguir sacando fotos a esos hermosos cerros, que la gente pueda vivir en sus tierras, de su cultivo, sin que haya una gran torre de energía en el fondo de su casa. Y él me contestó, bueno, lo de la foto se puede arreglar, porque patinamos, ¿vieron la pátina? Las grandes torres y se van a perder con los colores de la quebrada. Y yo le dije, pero nuestra gente que vive y que es parte de esta tierra, va a estar toda contaminada por las altas torres que van a pasar por el fondo de su casa. Y ese día llevamos adelante el patrimonio de la humanidad. Ese día decidí que íbamos a hacer esto. A los grandes intereses económicos, hay que ponerles enfrente grandes intereses de lo que significa la vida. Y así lo hicimos. Jujuy fue patrimonio de la humanidad. Entonces, en nuestro patrimonio de la humanidad, la presencia del hombre y de la mujer que allí vive, es lo que realmente importa. Liliana puso en el mundo lo que en este momento es Jujuy, y lo que es la quebrada de Muaoca, declarado patrimonio de la humanidad. Esto hace que Jujuy sea reconocido mundialmente, gracias a Liliana, por su gestión y su trabajo por nuestra provincia. Siempre estuvo haciendo cosas por la gente. Su debilidad son los niños. Verlos jugar, creo que a ella le llena el alma. Ama a su pueblo, ama a Jujuy. Es impresionante todas las cosas que ella ha hecho, justamente para recuperar los valores culturales de la provincia. Jujuy necesita de personas como Liliana, porque ella lleva muy adentro el orgullo de Jujeña, y sé que es de corazón. Cuando allá en Francia nos dijeron que Jujuy tenía un patrimonio de la humanidad, ahí sentí que lo que tenemos que trabajar es por la igualdad. La única forma de salir adelante, la única forma de decir que tenemos una sociedad mejor, va a ser cuando tengamos una sociedad un poquito más igual, y sobre todo, ¿saben qué? Igualdad de oportunidades. La única forma de salir adelante, la única forma de salir adelante, la única forma de salir adelante,